Muy buenas noches, ya continuamos aquí desde la arena GDL en esta gran lucha de estelar de promociones Victoria por el campeonato de peso pesado entre Rayman y Black Steel Mi estimado Josh Daniel, aquí vemos como inicia las acciones, inicia con todo esto Black Steel Sí, creo que sí, ya vemos que inmediatamente los castigos se están viendo Donde vemos que Black Steel está castigando al mismo Rayman, le ha abierto una abertura que tenía en la misma cabeza el mismo Rayman Y creo que la lucha esperada desde el evento pasado de promociones impacto, promociones victoria, perdón Donde vemos que el castigo y la revancha se hacía esperar la lucha de máscara contra Cabellera Hoy se está dando una lucha de campeonato entre Black Steel y el mismo Rayman Ya lo mencionas en la versión especial, fue un máscara contra Cabellera, se llevó la derrota y corrió la cabellera de Black Steel Y hoy viene la revancha, pero por un campeonato, ¿no? Esta revancha que esperemos y este Black Steel pueda llevarse ahora sí que esa revancha y llevarse este campeonato de peso pesado Sobre esto que es el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman Sí, creo que sí, creo que hemos visto que ahora sí el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman Se hizo un caos el tiempo pasado de la máscara contra Cabellera, no sé si lo recuerdas, Alberto Enrique De lo sucedido sobre esa lucha, que se hizo un caos de NGL Y vemos el sillazo que le da el mismo Steel al mismo Rayman Este tremendo sillazo, este Black Steel, gran rugazo que inicia con todo, ¿no? Esperemos y se pueda llevar a la tristoria, hay unos el grito de que se muera este Rayman Que no, ahora sí que no ha podido respirar así este Black Steel, inicia con todo ese ruido, ese gran rugazo que es Sí, un gran rugazo sobre la lucha, donde vemos que ya ha recibido tanto castigo, ¿no? No ha podido responder a los castigos del mismo Steel, pero así responde a los castigos del mismo Steel Rayman va a castigar duramente al mismo Steel, con ese sillazo muy fresco del mismo Steel Un Rayman totalmente cansado, sudando sudor de gota, lastimado sobre el castigo que acaba de abrirle a la misma frente a este luchador Así que tremendo error que tuvo Rayman este Black Steel, no sabe aprovechar Rayman, le quita la silla, le da tremendo sillazo Y ahora de aplicar la misma dosis, muerde la frente de Black Steel para sacarle ese líquido vital que es la sangre Y es de que vamos a ver las acciones sobre este Rayman en contra de Black Steel Tremenda batalla real del Royal Rumble que vimos en su momento anterior Donde vimos que varios luchadores estuvieron enfrentando para ser esteleristas sobre este lucha de campeonato Que estamos viendo, que promociones victoria, aniversario número uno, está dando la casa por la ventana Y que más, no? Este gran lucha mano a mano que se dio por accidente entre el mismo Rayman y Steel Cuando el gallo no salió contento, escuchamos opiniones del nuevo gallo que decía que va a buscar la revancha sobre esta lucha Con nuestro compañero, pues Rey Muerte que lo entrevistó Aquí, 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 aquí hubo unas acciones mis hermanos, yo también apoyando a Rayman, apoyando al Steel Esto está, creo que dividido, vamos a ver, se va a ganar la victoria Un Rayman que parece que está cansado, está agitado, vemos como solo se está cayendo Y ya, se está recuperando Black Steel, vemos el grito del Steel Este, ese fue de Pugita que le pregunta que si está bien, si puede contribuir con una batalla Y aquí, vemos tremenda patada sobre el rostro de Rayman Un Steel totalmente desquiciado, donde vemos que la sangre derramando de entre ambos luchadores Vamos a ver un excelente mano a mano, como le está abriendo la frente del mismo Black Steel al mismo Rayman Impresionante lo que estamos viendo, le vuelve a dar cabezazos, 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 duramente hacia la misma frente A veces también los cabezazos que hacen que más y más sobra la herida, y más sangre este Este Rayman, para que se debilita, y poderlo cansar, y llevarse la victoria atrás, y llevarse a ese comprimento Tenemos el apoyo de la vuelta, sobre este equipo, Rayman Y lo vuelve a castigar del mismo Steel al alumno Rayman Un Rayman totalmente cansado, sudor de gotas, haciendo doblete en esta lucha Estuvo participando dos veces en este evento, igual el nuevo Black Steel Vuelve a castigar ahí el esquinero Creo que la lucha estelar impresionante lo que estamos viendo Ya quiero ver quién va a ser el nuevo campeón de promociones victorias Creo que yo creo, yo espero que Black Steel salga con la victoria Y se lleve ese gran campeonato, ese pesado sobre este que es Rayman Y por así que, podría cubrirse la revancha de la adversidad No sé, es que aquí vemos como va el juego de cuerdas Y brinca sobre él, y se lo lleva al control de tres Uno, dos, y solamente dos corteos, dos segundos Rompe, rompe la cuenta este que es Rayman Vemos el juego de si se puede, para ganar a este que es Rayman Sí, es decir que vemos que el público totalmente, pues muy atento sobre esta lucha No hay explicación de como ambos luchadores que han sido totalmente agobiados, cansados de esta lucha Van a tratar de llevar esta lucha a otro nivel Rayman lo sigue castigando en el suelo Y busca morderle la cabeza al nuevo Steel Y el control de tres que ahí lo lleva Esto va a llegarse entre los dos pasillos de la arena Ahí vemos a nuestro compañero Chris Ambriones Que se está acercando al lugar de las situaciones En concluso, inmediatamente Sí, seguro, cómo va Por ahí, entre las gradas, entre las sillas, ¿no? Se sigue viendo esto en todo Y aquí, ya están muy cansados Están muy dolidos Este que es Black Steel Que está tratando de escaparse de la situación Sí, creo que sí, inmediatamente Veamos que, cómo sigue castigando El mismo, el mismo Rayman Al mismo Steel Creo que un castigo totalmente Totalmente lastimado sobre esta lucha Así es Este gran castigo sobre este que es Black Steel Sobre este que es Rayman Ya tiene en el esquinero Está doliendo, está dando duramente Habemos tremendos raquetazos Sobre Rayman sobre la humanidad De Black Steel Sí, así es Sí, así es Muchas gracias, Alberto Por invitarme Ahora sí que estamos continuando Con esta lucha Que en su momento ya se había mencionado En Royal Rumble Y además Pues vaya Estos fueron los últimos luchadores Que quedaron en pie Después de tanto caos Tanta destrucción Más de embargo Ahora sí que estamos viendo Como Black Steel Está dominando en el cuadrilátero Como está estrangulando El mismo Rayman Y el izquierdo lo deja de respiro De un extremo Esos movimientos Que en seguro Dejando de lado Que lo marearon Lo sacudieron Y hasta los Le dio dolor de cabeza Así es Utilizando las cuerdas de Black Steel Para castigar a este que es Rayman Parece que eso Eso no está permitido Si es de que Y aquí sigue el Steel Dando Dando este fuerte castigo Sobre este que es Rayman Sí, sí, sí Sigue castigando El mismo Steel El mismo Rayman Y el conteo 3 1, 2 Y se vuelve A votar Sobre esa lucha No Se lo vuelven a votar No Lo vuelve a quitar de ahí Sigue golpeando A este que es Rayman Sí, ahora sí Que estamos viendo Un Rayman bastante Pues vaya Bastante lastimado Nunca les llega a creer eso A ver todos Dos años Como Rayman Está en una situación Bastante complicada Y ahora sí Que recibimos Esa tremenda plenca Desde la segunda cuerda Y empieza el conteo Que hice casi mal Sigue con vida Sigue con vida Este aquí es Rayman Después de una tremenda plancha Sobre todo la humanidad De Black Steel Contra ese castigo Rumpen con 2, 3 Parece que Esto impacta los viajes Y Black Steel ya va Y le reclama Y le va a salir Si Este es el caos Que estamos viendo Hacia el mismo Hipócrita Creo que Esto se ha descontrolado Va a buscar la oportunidad Rayman De levantarse Y enfrentarse a este rival Tremendo raquetazo Que le acaba de dar Hacia este mismo Black Steel Vuelve a castigar Manotazos Manotazos El mismo Rayman Y le va a saltar Duramente ese raquetazo Rayman Al mismo Steel Tremendo raquetazo Del rey del raquetazo Que tiene la mano Más grandita Las viejas Se vende a este Black Steel Le esperemos Y se quede recuperar El señor de la victoria Porque Rayman Ya se está recuperando Y ya está Haciendo de las sillas Ya le quise la camiseta A este Black Steel Y le sigue La sigue requequeando Vemos como se le nega Black Steel Y cae en la lana Si, si, si Querido Alberto Enrique Creo que emocionante Esta lucha Lo que estamos viendo El mismo Rayman Lo lleva con este lazo Duramente Al mismo Steel Y el control de 3 1 2 Y casi Medio segundo Estoy seguro Solamente para Black Steel Sigue con vida Esto ya está Cardiaco Un referente Le reclamen Que cuente más rápido Que no lo está haciendo bien Yo la verdad Pienso que le está contando En el tiempo exacto No más No menos Y ahora sí que estamos viendo Un Rayman que está recuperando Se está reincorporando Se está reincorporando Incluso se puede decir Que está atacando Que si es como No es el control Que ya se ve mal Oye, oye ¿Qué está pasando abajo? ¿Qué? ¿Es el gallo? Si no me equivoco ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué le está metiendo? Parece que es el gallo El gallo está ingresando A esta lucha Intervención de Rayman No sabemos De quién De qué lado sea Pero ahora sí Vemos que el gallo Está discutiendo Parece que viene Rayman Lleando con esa tremenda casita Haciendo a Steel Uno Dos Y está a punto de acabar Nada, nada Solamente cartón de Dios Con esa casita Toma el castigo Pero un gallo ¿Qué está haciendo aquí? Ya está descalificado Ya está fuera de combate ¿Qué hace aquí? Yo la verdad Está ingresando Sí, un semi que cuenta muy lento Creo que estamos en la sensación El público emocionado Creo que todos tienen su favorito Sobre esa lucha Y ahora sí Esto acaba de ser foul Cada quien está haciendo Como lo indique Uno, dos, tres, tres Rayman Rayman es el nuevo campeón De promociones victorias Rayman es el nuevo campeón De promociones victorias La que más cómoda le levantan Lo bueno A Rayman La decisión de campeón Venga lo que ha sido Ahí vemos a un Rayman Que ha conquistado este campeonato Parece que no es limpiamente Pero Vemos que inmediatamente Cayo le da la oportunidad A una Rayman sin quedar Así es Vemos que aquí El nuevo campeón Es Rayman Estamos viendo ahora sí que Ahora sí que dio Que desear Incluso podemos ver Bastantes cosas Como Tras foul Tras foul Golpe tras golpe Y pues bueno también Estamos viendo Como están ingresando Al cuadrilátero Que es lo que está pasando Lo emocionado Alberto Esto Al parecer Es un complot ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Esto ya está descontrolado Ya sale delirio Y sale Cometa Esto ya está descontrolado Vamos a ver Que es lo que va a pasar Y nos vemos aquí Porque vemos que dentro Que hay más gente Ya está descontrolado Esto ya se volvió Ya se volvió loco Esto la verdad En vez de la lucha Se está apareciendo Pleito Pleito de barrio Porque están llegando Varios luchadores Ahora sí que Cada quien tiene sus motivos Cada quien tiene sus razones No sin embargo Estamos viendo como Se está desatando el caos La destrucción Con esos raquetazos Golpe tras golpe Patada tras patada Esto es impresionante Ahora sí que están entrando todos Todos los que estaban adentro En el camerino Todos los que estaban En los vestidores Se acaban de subir al cuadro Relátalo ¿Qué es lo que va a suceder? Esto ya está descontrolado No sabes quién contra quién Ya están todos contra todos Vamos a ver las acciones Y ahorita volvemos No conces ¡Vale! ¡ization! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Francisco Sancho, NPL, Arena PL y promociona victoria en la misma función. El tercer completo de promociona victoria en la misma función. ¡Viva! Estoy esperando al pichy pendejo del cuatrero, ¡que venga para el break! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!